¡Bienvenidos a las olas! ¡Y a su propia fortilla! Aquí pueden desbloquear desafíos y comprar el pase de batalla para reclutar a este incansable equipo de errantes. Este pequeño polisón es Kik. ¡Oh! ¡Crecen tan rápido! Invité a Aquaman y dijo que sí. Le pregunté si podía ponerse una cabeza... ¡No se enfermo, Bruce Wayne! Y esta es Jules, Jefa Ingeniera, con sus increíbles creaciones. Exploren la fortilla para conocer a los miembros de la tripulación y no se pierdan el paraguas personalizable. Con el pase de batalla podrán diseñar su propia versión. Cuando termine la temporada no habrá otro igual. A lo largo de la aventura habrá zonas nuevas que explorar, formas nuevas de desplazarse e increíbles sorpresas nuevas. ¡Cuidado! Así que compren el pase de batalla, desbloquen a su equipo de errantes, empiecen a diseñar su paraguas personalizado, consigan 1500 monedas B y mucho más. ¿Qué están esperando, camaradas? ¡Sumérjanse en la aventura!